Sin duda alguna, obras como esta nos llevan a consolidar y hacer realidad el proyecto más ambicioso del Estado de Sonora, proyecto que nos lleve a tener la infraestructura que nunca habíamos tenido en calidad y en cantidad. Quiero decirles que con estos tres puentes, ejes viales que nos está presentando ahora el delegado, pues sin duda alguna se moderniza la capital. Y así como estamos impulsando estos puentes, estamos impulsando también algunos otros que queremos aterrizar en Guaymas y en Cajeme, así como estamos ahorita también trabajando en algunas otras obras en Nogales. Nogales